buenas en esta oportunidad realizaremos la instalación configuración y manejo de nuevo plugin para WooCommerce de Payu para realizar pagos con tarjeta de crédito y otros medios de pago de Payu lo principal que haremos es agregar seleccionamos buscamos la ubicación vamos a abrir e instalamos una vez instalado colocaremos el archivo de licencia y nos podrá salir la opción siguiente para poder activar y modificar el plugin de Payu como verán la interfaz de administración es bastante simple podemos activar y deshabilitar el plugin, cambiar el título que aparece en el check out así como la descripción si estamos utilizando el modo desarrollador o modo producción el modo LOB para crear todos esos LOB que genere el plugin modo de cobro aquí configuraremos la autorización de captura eso quiere decir que si lo colocamos en la autorización de captura hará el proceso de verificación de la tarjeta y de evitación del monto de forma automática en la pasarela si manejamos solamente autorización eso quiere decir que los montos solamente harán la verificación de la tarjeta y el monto y el descuento de dicho monto se hará cuando el administrador pase cada orden a completado de forma manual acá veremos el comportamiento procesador de pagos veremos si lo calcularemos directamente en la web o enviaremos la operación a Payu para que así el usuario haga el proceso en la página de Payu directamente acá podemos configurar que estado queremos que entre la orden en el momento exitoso y que estado queremos que entre cuando los pedidos sean fallidos aquí entramos a la configuración del API configuramos el país en el cual estamos operando y las distintas datos que utiliza Payu MarsanID que viene siendo un identificador de la cuenta entramos a nuestra cuenta de Payu una vez le damos configurar en la configuración de cuentas información técnica vamos a encontrar tres datos que necesitamos ID de comercio que viene siendo en este caso utilizaremos unos datos de prueba pero vendría siendo el MerchantID el APIK y el Apilogin los encontraremos en esta parte si vamos a configuración de cuentas y buscamos una cuenta antes de dicha cuenta nos aparecerá un número ese número es el dato que solicitamos como ACOID teniendo todos esos datos y configuración vamos a guardar y procederemos a hacer una operación como prueba vamos a el checkout y como verán aquí nos aparece el formulario para hacer la compra directamente con la tarjeta de crédito podemos colocar realizamos una operación de prueba con estos datos que tenemos acá y tenemos aquí la opción de guardar la tarjeta esto con la intención de pagos recurrentes vamos a pagar el payu verificamos confirmamos y tenemos el pago procesado pago aceptado como prueba realizamos otro pedido como verán ya tenemos la tarjeta guardada también también podemos configurar para hacer los pagos en payu actualizamos vamos a pagar confirmamos los pagos y el pago nos enviará a la página de payu donde colocaremos los medios de pago en este caso en este caso le pago le pago le pago la tarjeta lo pago le pago le pago y listo, tendremos, vamos a regresar a la tienda y estaría listo